Vivir la cuarentena en casa. No ha sido fácil. Al inicio me costaba mucho. Fue difícil adaptarme al cambio. Hijo, acuérdate de hacer las cosas, ahí te dejes escrito todo. No estés peleando con la niña. Acuérdate que tienes que estudiar por esto de la pandemia en casa. Acuérdate que estamos en casa. Acuérdate que ese es tu espacio. Hasta mañana está bien la televisión. Acuérdate que tenés que conectarte para tu clase en línea hoy. Ya voy. Y mi mamá dijo que teníamos que hacer las cosas de la casa. Ya sabes. Sobre todo porque paso todo el día aquí, solo me acompaña mi hermana. Yo pensaba que solo ella debía hacer todo en la casa. Pero la pandemia me ha hecho cambiar. Nuestra salud es importante. Y cuidar de nuestra familia no solo es usar la mascarilla o los guantes y el alcohol. Es también asumir la responsabilidad en la casa. Y mientras mi hermana recibe su clase en línea, yo puedo lavar los trastes, la ropa o barrer. Porque este también es mi espacio. Y este también es mi espacio. No. 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 No.